Y el costo de la carne de cordero para la picana navideña dobló su precio. Una pierna de cordero cuesta hasta 70 bolivianos. ¿Cómo está una pierna? Según mamita, 60, 50. Según el precio, grande, chico, según mamachita. Esta rabadilla es 40, 30, 35, de todo precio. ¿Y la es macho o hembra? Machito o mamita. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la hembra? A veces mal olor tiene. ¿Y así es? Sí. ¿O sea, quieren solo machito? Macho quieren, mamita, machito. Nosotros garanzados vendemos aquí mamachita. ¿Y cuánto valía ante el cordero, esta pierna? ¿Cuánto valía ante? Más, antes costaba ese 45. ¿Cómo están las ventas? Normal, mamita, no muchos. Dicen, van a comprar, pues. Pues no hay picana sin cordero, mamita. Que vengan todas las caseritas al mercado Rodríguez.